Son tres bestias contra una. Veo que sabes contar, pero los números no significan todo. Tú puedes lograrlo, faraón. Cuando tus dioses egipcios nacieron, mi gran Leviatán tenía siglos de existir. Y gobernará la tierra, una vez que haya acabado con tus patéticas criaturas. Ahora, Leviatán, ¡ataca! ¡Obelisco, puño de furia! ¡Slyfer, descarga relampagueante! ¡Ra! ¡Activa tu poderoso cañón ventisca! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mi bestia es alimentada por la oscuridad que hay en mis prisioneros! ¡No! Fui capaz de transformar la oscuridad de sus corazones en luz, la cual se encarga de alimentar a mis bestias. ¡No! ¿Pero qué has hecho para hoy? La Dance ¡Yamu! 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 La Dance ¡No! La Idopando ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo!